¿Qué es el Ministerio de Economía? Muy buenos días, Santander y Scotiabank ya empezaron a contactar a potenciales inversionistas interesados en quedarse con una participación de la principal firma de transmisión de energía del país, Transelec. Brookfield ya entregó su mandato a dos bancos para enajenar su 28%. El Ministerio de Economía está contemplando regular las tarifas de los estacionamientos concesionados. Es que las autoridades están preocupadas por la fijación de precios en estos establecimientos y además critican el escaso interés en responder los reclamos de los usuarios. Y en la importada de hoy revisamos las macro tendencias globales que deben seguir los inversionistas. Credit Suisse elaboró un informe donde identifica fenómenos sociales y económicos que se deberán considerar de aquí hasta 2050. Procesos políticos como los cuestionamientos a la globalización, como el mundo multipolar y las grandes inversiones en infraestructura son asuntos a los que llaman a poner atención. Esto junto con la importancia que generan en el mercado la tercera edad y la generación de los millennials. Recuerda informarte a través de las diferentes plataformas de Pulso y por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!